Y tú, ven. ¿Te has parado a pensar que juntos podemos cambiar las reglas del juego? Dedicamos parte del tiempo quejándonos de que todo va mal, pero no logramos hacer nada por cambiar. ¿No lo crees? Todo esto puede ser mucho más sencillo de lo que lo pintamos. Nos han quitado el bailado y destrozado la libertad. Pero es que no se trata solo de esto. Somos mucho más. Somos los bares, los restaurantes. Somos el comercio local, la zapatería de tu barrio, la costurera vecina de tu madre. También somos el tito Antonio que tiene su taxi aparcado sin poder ganarse la vida. Somos la prima Ana, que pasó noches sin dormir aprendiendo varios idiomas para poder ser libre presumiendo de su ciudad, contando historias sobre aquel castillo y el valor de aquel museo. Somos tu hermano Pedro, que desde pequeño soñaba con diseñar ropa y cuando todo le parecía ir bien, lo han destrozado. Somos la ilusión de nuestros cuatro amigos que se decidieron a emprender. Se han buscado la vida como pudieron. Han montado ese pub donde le perdíamos cuenta a las horas y nos íbamos con dolor de barriga de tanto reír. Somos música, arte, guiones y atrezos. Somos camareros, artistas, seguridad y controladores de acceso. Somos comerciales y relaciones públicas. Somos diseño gráfico, diseño de interiores, luz y sonido. Somos todas esas empresas de limpieza, runners y cocineros. Somos lavanderías, imprentas y talleres. Somos agricultura, destilerías y bodegas. Somos desfiles de moda, sastres y alta costura. Somos una inmensidad de personas, de ilusión, de pasión y de amor. Somos todo esto y mucho más. Somos un solo camino y tenemos que afrontarlo juntos, unidos, cogidos de la mano. Es hora de recordar las ganas que tuvimos al empezar nuestros sueños. ¿Te acuerdas? Es hora de volver a echarle huevos a lo que nos apasiona. Porque nada ni nadie nos va a quitar jamás la ilusión de vivir, las ganas de trabajar ni el poder de soñar. En definitiva somos. Y si somos, seamoslo juntos, luchemos unidos y ganemos esta puta guerra. Gracias por ver el video.